El Partido Popular de Córdoba El Partido Popular de Córdoba se muestra confiado en el cambio de tendencia que evidencia los datos de desempleo conocidos en la mañana de hoy y valora las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Así lo afirma la vicesecretaria general del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, que dice que a pesar del mal dato que supone la subida del paro en nuestra provincia en el último mes, resulta evidente que se está produciendo un cambio de tendencia en la evolución del desempleo en España gracias a las medidas impulsadas por el gobierno del Partido Popular. En este sentido, Jurado señala que en Córdoba todavía estamos esperando el impulso de la Junta de Andalucía, administración competente en materia de empleo, para que nuestra tierra pueda seguir la misma tendencia positiva que el resto de España. Desde aquí queremos poner de manifiesto que siempre tendremos la mano al gobierno de la Junta de Andalucía, porque queremos y queremos que los datos que se han conocido en España de descenso del empleo, también queremos que se den en toda Andalucía y en nuestra provincia, y para eso es necesario un cambio de tendencia en la gestión de los recursos públicos. Por otro lado, Beatriz Jurado señala que el gobierno ha iniciado una nueva etapa con impulso al empleo, aprobando en el último Consejo de Ministros un paquete de reformas para el crecimiento, en el que refuerza su apoyo a las pequeñas y medianas empresas para la contratación estable, en una nueva situación en la que España ha dejado de destruir empleo. La Teniente Alcalde Delegada de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento, Ana Tamayo, ha asistido hoy a la actividad Aquí pintamos todas, pinta un lienzo con nosotras, con motivo de la próxima apertura de la Casa de la Igualdad. La actividad consistía en pintar un lienzo, que luego quedará instalado en la Casa de la Igualdad. La pintura estuvo guiada por profesorado y alumnado de la Escuela de Artes Mateo Inurria. La inauguración de la sede de la Casa de Igualdad tendrá lugar el próximo 7 de marzo, y durante todo el día de hoy estará instalado en el Boulevard del Gran Capitán este enorme lienzo para que las mujeres que así lo deseen pinten una imagen o una frase sobre lo que significa para ellas la Casa de Igualdad. Tamayo explica que la casa dispone de 200 metros cuadrados repartidos en tres plantas y que habrá una planta reservada para que se instalen los distintos colectivos de mujeres de la ciudad. Allí se encuentra la delegación y allí se encuentra también la sede del Consejo Municipal de las Mujeres y allí sobre todo se encuentra la ilusión y la fuerza y las ganas que tenemos de que sean las mujeres de Córdoba las que ocupen esa casa, las que desarrollen allí sus actividades y de alguna manera pues entre todas y con este acto queremos invitar a todas las mujeres de Córdoba a hacer suya esa casa que en definitiva lo es. La concejala también comentó que el proyecto de la Casa de Igualdad ha necesitado una inversión de 400.000 euros del Fondo Estatal de Inversión Local y su acondicionamiento ha tenido un coste de 55.000 euros. El inmueble, ubicado en la calle La Paja, está siendo acondicionado para servir como centro de la mujer, un lugar para el encuentro, la formación y el trabajo de los colectivos que la representan. Con el fin de concienciar a la comunidad universitaria de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral, la Universidad de Córdoba va a conmemorar con la organización de varias actividades el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La directora de la Unidad de Igualdad, Charo Mérida, ha explicado que cuando ésta se creó hace cuatro años se dieron cuenta de que existía un espejismo de la igualdad. Alumnos y alumnas tenían las mismas oportunidades de matriculación en las diferentes especialidades, de opositar o de acceder al mercado laboral. De ahí partió la idea de elaborar un informe que sirviera de diagnóstico de igualdad para comprobar cuáles eran los tipos de desigualdades de género. Efectivamente, los niveles de incorporación de la mujer al mundo universitario, como en cualquier otro contexto, afortunadamente se va avanzando. Posiblemente el ritmo y la velocidad en la que se va avanzando no es el que esperaríamos o en el que determinados sectores consideramos que se debería de estar produciendo, pero lo que está claro es que todavía quedan ciertos obstáculos por remover que han quedado claros en el diagnóstico. Con motivo del Día de la Mujer, el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, en colaboración con Cosfera, ha organizado el primer Race Girls de Andalucía, un evento sin ánimo de lucro y de carácter tecnológico que tiene como objetivo acercar a mujeres de todas las edades al desarrollo del software. Córdoba será la primera ciudad de Andalucía en acoger un evento de estas características y la tercera de España, ya que hasta la fecha tan solo han tenido lugar en Madrid y en Barcelona. Las actividades tendrán lugar en las instalaciones de Cosfera en la Avenida de Cervantes los días 7 y 8 de marzo y tienen como objetivo crear un entorno amistoso y confortable para que las mujeres se acerquen por primera vez al mundo del desarrollo del software, sean cuáles sean sus conocimientos previos. Además, el campus de excelencia CEIA III intentará dar visibilidad a la mujer en la universidad tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación a través de otras actividades. Por segundo año consecutivo, el campus de excelencia internacional agroalimentario CEIA III ha celebrado en la Universidad de Córdoba las Jornadas de Divulgación Científica Divulga III Más Allá de los Papers, un encuentro organizado en colaboración con la Asociación Española de Comunicación Científica, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Fundación Descubre. El fin que persigue es sacar la ciencia de su hábitat a las revistas y los laboratorios para acercarla al público general, algo en lo que juega especial relevancia a los métodos de divulgación científica. Esta es la segunda edición de la Jornada de Divulgación Científica Divulga III, que llevan como subtítulo Más Allá de los Papers. Digamos que ese subtítulo de alguna manera trata de resumir cuál es el objetivo y es sacar un poco la ciencia de su hábitat natural, que son las revistas científicas y los laboratorios. Queremos que los investigadores de la Universidad de Córdoba y de las otras cuatro universidades que integran el campus de excelencia, que son Cádiz, Huelva, Jaén y Almería, pierdan el temor a la divulgación y sobre todo a las nuevas formas de hacer divulgación. En esta ocasión, el programa, diseñado por las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación, del CEIA III y de la UCO, ha presentado un contenido eminentemente práctico. De hecho, los asistentes han podido elegir dos talleres cada uno entre los cuatro ofertados, centrados en redes sociales, blogs, relaciones con los medios de comunicación y producción de vídeos y documentales divulgativos. Lo importante, además de lo que se cuenta, es cómo se cuenta y en ello juegan un papel fundamental tanto los profesionales de la comunicación, los periodistas, como las redes sociales. Es buscar un territorio común donde podamos entendernos los periodistas y los científicos. El recelo a veces mutuo, es decir, el científico le tiene miedo al periodista, pero también el periodista le tiene miedo al científico porque a veces el científico no sabe transmitir sus conocimientos de una manera que nosotros podamos entenderlo y transmitírselo a receptores que no son especialistas. Entonces, en el taller lo que vamos a hacer, básicamente, y de una manera muy práctica, con simulaciones, vamos a ver estrategias y herramientas de comunicación que sirvan a unos y a otros para encontrar ese territorio común en el que todos salimos ganando. O sea, el científico necesita divulgar sus conocimientos y los periodistas estamos siempre buscando novedades, también en el campo de la ciencia, que transmitir a nuestros receptores. Lo que ocurre es que, como en el resto de materias que se quieren comunicar, los periodistas y los comunicadores profesionales son imprescindibles, porque mantienen una continuidad del discurso. Tú por la mañana te levantas y quieres saber qué ha pasado en el mundo y pones la radio, o ves el telediario, o compras un periódico, o mires el periódico por internet. Son profesionales que se dedican a eso, que te garantizan que van a estar todos los días trabajando en darte una imagen, una idea de lo que ocurre en el mundo. Nosotros lo hacemos en comunicación de la ciencia, entonces es imprescindible que haya gente que siempre se dedique a eso. Divulgatres ha contado también con dos sesiones plenarias en las que ha vuelto a convertirse en centro del debate la importancia de la divulgación científica en la carrera investigadora. Dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso. La máxima de hoy ha sido de 15 grados y la mínima de 4. Para mañana, el Instituto Nacional de Meteorología ha anunciado cielos con intervalos nubosos y temperaturas en ligero ascenso. La máxima se situará en torno a los 17 grados y la mínima en 7. La máxima se situará en torno a los 17 grados y la mínima en 7. La máxima se situará en torno a los 17 grados y la mínima en 7.